¿Qué hay aquí? ¿49 cent? ¿Qué es un sketchbook? No, es un libro para tu boda porque ya me voy a casar. ¿Quién está aquí? Hey, salúdala. Salúdala. ¿Qué andas haciendo? Ando buscando cosas baratas. Me encontré esto por 99 centavos. Es un planeador porque estoy planeando mi vida. Y esto porque me gusta cocinar. Y siempre me gusta leer libros. Pero miren, vale 49 centavos. ¿Y cuánto valía? Valía. A ver, no miro. 1.99. ¿Qué? No, no valía 1.99. ¿No? ¿Costaba? A ver, ¿dónde está? Bueno, no sé. No se ve ahí. Pero miren este, por ejemplo. Oh, wow. Este vino a comprar libros. Valía, vale 1.99. ¿Pero cuánto valía acá? 1.99. Acá en esta de acá, 30 dólares. Precio original. ¿Y luego otro de comida? Oh, por 1.99 y costaba este 40 dólares. Oh, ¿te vas a hacer chef? No, es que sí me gusta cocinar. Pero como busco recetas a niña. Me vino a visitar al trabajo. ¿Verdad, niña? Sí. Sí. A ver, ¿qué opinas? ¿Que sí me llevas estas? Sí. Miren, agarró estos vasitos. ¿Por cuánto? Por 2.49. 2.49. Y luego... Muy buena compra. Ajá. ¿O purrí? Ah, sí. Para Varuma. Ah, pero este está carito, ¿eh? Este está por 4.99. Sí, este no lo voy a agarrar. Nosotros no queremos de 4.99. Sí, este lo voy a dejar de hecho. Puro de 49 centavos. Este lo voy a dejar de hecho. Voy a agarrar estos vasos, se me hicieron bien bonitos. 2.99. Muy bonitos. Pero voy a dejar esta. Diles adiós. Diles que vas a seguir siguiendo muchachas. Sí, vas a seguir siguiendo muchachas aquí en la tienda. Mis amigos y amigas, muy buenas tardes a todos. Espero y estén súper bendecidos, llenos de felicidad. Miren, acabo de regresar del trabajo. Y ya ven que les he estado, dice, dice, dió al amor. Acuérdense que les he estado, dice, dice que la venta de los 49 centavos traigo un dolorcito de cabeza. Siempre que llego del trabajo traigo dolorcito de cabeza. Yo creo que llego un poquito enfadada. Pero bueno, les he estado contando que la venta de 49 centavos y tanto y tanto que la estuvimos esperando hasta que por fin les dije ya llegó. Les puse un anuncito ayer de que ya estaban las ventas. Como les dije, nos las cambiaron de día. Ahora parece que nos las pusieron más tarde. Pero les quiero enseñar algunas de las cosas que agarré. Y tuve ayudante. La Yoyis anduvo ahí mientras yo trabajaba para poder agarrar algo. Porque les digo que no podía agarrar nada. Porque las otras veces que había estado esta venta, estaba yo trabajando en las tardes. Así que tenía toda la mañana libre para ir y andar ahí en la tienda. Pero ahora que trabajo en las mañanas, no he tenido tiempo. Me la paso adentro y ya para cuando salgo ya se llevaron todo. Todo, absolutamente todo. Pues todo empezó hace dos semanas con el 49% en rebajas en cosas de Navidad. Pero les dijimos, va a haber ropa, va a haber toda la tienda, va a estar en rebajas. Y como les dije ayer, ya nos chiqueamos. Si nosotras no queremos de 1.99 o de 3 dolaritos. Nosotras queremos de 49 centavos. Les digo, bien chiqueadas ya. No, no, esto está muy caro. Yo quiero de 49 centavos. Pues aquí agarramos un poquito de todo. Así que les voy a enseñar que son unas de las cosas que encontramos, ¿ok? No todo es de 49 centavos, eso les voy a decir. Pero miren, a ver, mi ayudante. Estas cosas para poner en la mesa que salieron por, a ver, déjenme, miro. Por 99 centavos. Ahí dice, claro. 99 centos. Costaban 5 dólares original. Salieron por 99 centavos. Esta cosa creo que es para hacer como galletas y eso. Esta la agarró la Joyis por 49 centavos. Dijo que supuestamente que es muy buena, no sé. Ustedes sabrán que, a lo mejor ustedes saben que es. Pero yo no la uso. Ella la agarró por 49 centavos. Luego unas toallitas también por 99 centavos estas. Pero vienen 5. Es un paquete de 5 toallitas por 99 centavos. No es nada. Se está pagando centavos por la toallita. Y luego una cosa para poner guacamole. Salsita adentro y papitas al lado. Esta salió en 49 centavos. Oh, a salsa dish por 49 centavos. A ver, aquí está esa mi nena. También me está ayudando. Popurrí por 99 centavos. Para que huela rico. Huelen bonito. Y miren qué color tan hermoso. Por 99 centavos. Ah, miren. Este es el platito para la salsa. Se le echa la salsa. 49 centavos. Ni en la tienda del dólar ni en la Good Wow van a encontrar precios así. A ver, ahora, déjenme veo. Saca esto, mamita. Este, miren qué hermosura. Y está tamaño grande. Para que vean comparado a mi cabeza. Es un tamaño grande muy bonito. Por, déjenme veo. Por 2.49. Ahí se mira. Está el precio al revés. Déjense, los enseño bien. 2.49. Como les digo, chiquionas. No, nosotros no queremos de 2.49. Queremos de 49 centavos. 2.49. Original precio costaba 15 dólares. Así que 2.49 no es nada más el descuento que me dan a mí. A ver, aquí está 1.99. Miren qué hermosura. Miren qué belleza. Me encanta este. Le dije a Loida, se me hace tan bonito el color y todo. Por 1.99. Y costaba precio original 12.99. Y vieran el montonal de cosas que no agarramos. Porque, pues, no nada más éramos las únicas que andábamos ahí. Sino que andaba muchísima gente más. Déjenles, enseño esta preciosura, eh. Esta, miren. Miren qué belleza. Si pudiera tener el brazo más largo para enseñárselos bien, bien, bien. Pero esta costó. Para la bimba. No, está haciendo ruidos acá soplándole el de este. Por 99 centavos. Miren qué hermoso. Para el Don Ramón. Miren. Ah, sí, para el Don Ramón. 99 centavos. Es una belleza este. Ponlo para allá, mamita, con cuidadito. De no quebrarlo. Pásame ese. Este me encantó. Está como entre cafezoso y color oro. Miren. Miren mi ayudante. Ya llegó. Este costaba 1.99. Miren nada más. No, ya me llegó un ayudante ahorita a sostenerme la cámara. Pero les estaba enseñando esta belleza. Oigan, qué suave cuando puede usar una de las dos manos. Esta linda belleza. Por 1.99, mis amigas. 1.99. No es nada más el descuento que nos dan a nosotras. Y si van con su mamá ancianita. O la llevan a alguien que tenga de 55 años para arriba. 10% de descuento más sobre el precio de 1.99. Vale más que Ross me pague más por estarles haciendo propaganda aquí. De las ventas que tienen. 2.99 por estos vasitos para tomar licor. No tomamos, pero vamos a empezar a tomar nada más porque los vasitos estaban baratos. ¿Estás listo? Dice mi esposo que sí. Vamos a empezar a tomar nada más por los vasitos. Porque estaban bien baratos. A ver. Esta. Loida la compró porque dice que ella la va a arreglar por 99 centavos la velita. Pero, pues bueno. Huele rico. Pero ella la agarró por 99. A ver. Esta es sal con ajo y otra especie. Pero por 49 centavos también, miren. Y está el frasquito grandecito. Así que le va a durar bastantito por 49 centavos. Esta cosita que a mí, en mi gusto, se me hizo un poquito muy carita. Pero ella la ocupaba por 2.99. Para no hacer cochinero en la estufa o en ningún lugar así. Así que esta se me hizo un poquito altita de precio. Pero, pues bueno. Estas flores que la yoyina agarró. Vienen pegadas por dentro. Y estas costaban 1.49. 1.49. A ella le gustaron. Así que, no sé. A ver. Aquí está otra copa, miren. Esta otra. Ya habíamos enseñado esta, ¿no? ¿O es la misma? No. Esta ya se las había enseñado. Es la de 99 centavos. Dame. Sí. Ya se las había enseñado. Me confundí un poquito porque había dos de esas. Estas copitas hermosas, miren. Para un regalito. Por 49 centavos. Nada, les digo. Casi, casi le pagan a uno porque se lleve las cosas a la casa. A ver. Aquí está esta otra copita. Miren qué hermosa. Y es para... Aquí se le puede poner florecitas. Se le puede poner una velita, algo. Ahí está. Esta por... Oye, mi esposa dice para la nieve. 1.49. Y había tantas. Si hubieran visto, había tantas cosas de cristal que llegó una señora y llenó el carrito. Pero había de todo. Por 49 centavos. Esta las dejó porque se le hizo, yo creo, muy caro 1.49. Pero todo lo de 49 centavos se lo llevó ella. Pero miren qué hermosura. Y están bastante grandes. Miren el tamaño de mi cabeza aquí. Así que esta es otra. A ver. Déjenles enseño estos brazitos. Estos también estaban baratos. 2.49. Viene todo el set. Nada más que la cajita está un poquito maltratada. Pero por 2.49. Ahí está. Y ahora déjenles enseño una hermosura que nos encontramos. Que estaba... Nos encantó a las dos. Miren. Esta cosona. No, 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 no. Nada. Está brillosita. Está tan bonita. Esta precio original estaba en 69.99. Ahí se puede mirar el precio ahí adentro. 69.99. Está bien pesada. Así que está bien hecha. Rebajada a 8.49. De 70 dólares rebajada a 8 dólares. Más el descuento que todavía nos dan como empleados. Esta está súper bella. Yoji dijo a lo mejor a Lidia le gusta. No sé, a lo mejor se queda ella con ella. Pero está hermosa y bien, bien pesada. Así que mis amigas, agarramos puños de cosas. Ayer también hice otras compras. Les voy a poner unos cuantos videitos. Las cositas que agarramos. Pero acuérdense, como les digo. Sí existe eso que de 49 centavos. Y para los que no lo creían, pues ya lo están mirando. Sí hay muchísimas cosas. Ayer se llevaron zapatos. Como ayer les contaron el departamento de las mujeres. Y ropa también. Miré, a la ropa ni nos metimos. Porque andábamos ocupadas en lo de casa. Pero ropa por 49 centavos. Por 2 dólares. Por 3 doladitos. De todo a día. Así que a la siguiente, amigas. Vayan. Toda esta semana todavía me van a seguir las ventas. Así que a correr. A correrle a la Ross. A comprarse todo lo que quieran comprar. Búsquenle. Porque al principio. Andábamos yo y la Yoyis. O la Yoyis andaba ahí. Y andaba nada más allá caminando. Mirando así sobre encima. Pero cuando salí yo a mi receso. Le enseñé. Le dije. No, mira. Tienes que revisar los precios. Porque nunca se sabe cuáles son las que van a marcar. Y si empecé a voltear las cosas. Y empezamos a encontrar un puño de cosas bien baratas. Así que tienen que buscarle. Acuérdense. Esto de Ross. Es una búsqueda de tesoros. Es una. ¿Cómo se puede decir? Es una búsqueda de algo que le va a encantar a uno. Por básicamente nada. Así que especialmente en esta temporada. Así que mis amigos y amigas. Estas son mis compritas de hoy. De este día. Vayan a la Ross. Y compren lo que ocupen. No compren cosas que no ocupen. Pero ya andando ahí. Uno todo se le pega. Parece que trae uno manitas pegajosas. Y todo se le pega. Así que mis amigas. Muchísimas gracias por haber venido aquí conmigo. Muchísimas gracias por estar aquí. O dice mi esposo. Miren que les enseñé los vasitos. El set de cuatro vasitos que venían. Por dos dólares y algo. Muy bonitos. Se me afiguran. Como para tomarse. No sé. Un postrecito. Comerse un postrecito. Ahí nieve o algo. No sé. Pero pues bueno amigas. Gracias por haberme acompañado. Gracias por andar conmigo. Las quiero mucho. Hasta la próxima. Adiós. Suerte.